Música 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 Hola Pildecillo Hoy nos hemos venido al retiro a tejer un rato porque es el día mundial de tejer el cúrbico Tenemos a toda esta gente guay aquí detrás y vamos a tejer con ellos ¿Que vienes? Música 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 Y entre ovillos y buena compañía si están pasando este sábado muchos aficionados al ganchillo hoy se celebra el día mundial de tejer en público un oficio tradicional que lejos de perderse que lejos de perderse sigue teniendo infinidad de seguidores se celebra en más de 90 países de los cinco continentes y uno de los sitios donde se celebra es Madrid donde durante todo el día decenas de personas están compartiendo esta afición Susana Guzmán Música Sí un hobby que tiene cada vez más adeptos y es que en estos tiempos en los que vivimos rodeados de tecnología cobran valor los oficios tradicionales y artesanos público de todas las edades mujeres y hombres unos experimentados otros principiantes están compartiendo su pasión por las agujas y la verdad es que estamos viendo creaciones de lo más originales y artísticas un auténtico maratón para celebrar este día mundial de tejer en público una afición que además relaja porque tiene fines terapéuticos Música 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 Música